38 es el número de inscritos a director de Corpo Cesar. Es de recordar que Corpo Cesar maneja un presupuesto anual superior a los 30 mil millones de pesos, sin contar los recursos gestionados a través de los convenios interadministrativos y de cooperación internacional. Dentro de los 38 inscritos se destacan las siguientes personas. Andrés Felipe Mesa Araujo, exsecretario de Ambiente en la Administración Monsalvo, quien cuenta con el respaldo de Cielo Géneco. Erika Viviana Mendoza Guerra, exsecretaria de Salud de la ERA Monsalvo. Delwin Jiménez Borges, actual director territorial del Ministerio de Trabajo, quien es cercano al congresista Apecuello Baute, por haber sido fórmula en su aspiración al Congreso. Orlando Saavedra Zuleta, exdirector regional del SENA, cercano al senador José Alfredo Géneco. María José Paez, actual directora de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo. Gonzalo Raúl Gómez Soto, excandidato a la Cámara de Representantes para el Partido Centro Democrático. Y por supuesto, Julio Rafael Suárez Luna, actual director de la entidad quien aspira a la reelección. De acuerdo con el cronograma, el primero de noviembre a más tardar el Consejo Directivo deberá elegir en propiedad al nuevo director general de la entidad. Cabe señalar que el Consejo Directivo está integrado por 11 miembros a saber, el gobernador o su delegado, el delegado del presidente de la República, en este caso Sergio Araujo Castro, el delegado del ministro de Ambiente, cuatro alcaldes a saber, por la zona norte, el alcalde de Pueblo Bello, Juan Francisco Villazón, por la zona sur, el mandatario del municipio de Aguachica, Enri Alimontes, y Dalfo de la Cruz, alcalde del Paso, por la zona occidente, y la alcaldesa de Chimichagua, Marixa Pérez Ramírez, por el centro del departamento. Adicionalmente incluye a un representante de la etnia Huigua, Pedro Cáceres Daza, quien lleva cuatro periodos en el cargo, dos representantes del sector productivo y dos representantes de ONG Ambientales. Asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos.